El letal dióxido de carbono va envenenando a los astronautas. Vamos, vamos, deprisa. Apártense, a un lado. Cuidado, vamos rápido todos. Maldición. Apártense, por favor. ¿Qué es esto? Es lo que tienen que hacer. Bien, espero que haya un procedimiento a seguir. Dame eso. Es esto. Acuario, aquí Houston. ¿Tienen un plan de vuelo a la mano? Sí, afirmativo, Andy. Jack tiene un ejemplar. Muy bien, tenemos un procedimiento un poco singular. Necesitamos que le arranquen la cubierta. Que le arranques la cubierta al plan de vuelo. Será un placer. Muy bien, los demás materiales que van a necesitar son... Una lata de hidróxido de litio. Dos. Son dos latas de hidróxido de litio, lo siento. Un rollo de cinta adhesiva gris. Plateada. Cinta plateada. Necesitarán una bolsa LSG. Dos bolsas LSG. Un tubo de color rojo. Y ya tienen la cubierta del plan de bien. ¿Qué posibilidades hay de sobrevivir? ¿Se quedarán sin aire? ¿Qué puede decirnos del nivel de dióxido de carbono? Está aumentando. ¿Puedo hacer un mes? ¿Significa que se van a quedar sin aire? Espera un segundo, espera un segundo. No dijo eso. Dijo que trabajábamos. Deben cortar un metro de cinta plateada. Dile que usa su brazo. Usa tu brazo. De acuerdo, Houston. Entiendo a qué se refieren. Esperen. Hazlo, Jack. Corta la cinta de largo de tu brazo. ¿Ya lo hicieron? Aguarden, Houston. En tanto, los astronautas parecen contar con el suficiente oxígeno para permanecer con vida. Algo que tienen de sobra es dióxido de carbono. Cada vez que respiran, los tres hombres exhalan más gases venenosos a la cabina del módulo lunar. Y los filtros que les proporcionan el aire que respiran se están saturando rápidamente. Y podrían quedar rayados del cerebro. Ay, yo la rompí. Ay, Dios. Houston, ¿qué hacemos? Rompimos la bolsa. ¿Se puede pegar? Rompieron la bolsa. Oh, no. Aguárdenos un momento. ¿Qué debo decirles? Deben tener una bolsa más. Todavía tienen un largo camino por recorrer. Y se está trabajando en los sistemas de apoyo, en las medidas de emergencia. El problema es que si algo más resulta mal, tendrán dificultades. Como todos ustedes saben, no hay posibilidad de rescate en los vuelos espaciales. Cualquier sistema de rescate que la NASA haya ideado, ¿debemos entenderlo? Cualquier sistema de rescate que la NASA haya... Un calcetín. Una vez que introduzcan el calcetín... Introdúcelo. ...que coloquen la manguera y el filtro del tabique en la parte superior. Nos estamos acercando a 15. ¿Cómo se compara lo sucedido en este vuelo a otras situaciones de emergencia? Debo decirles que esta es la situación más difícil que hemos enfrentado en los vuelos espaciales. Houston, el filtro está en su lugar. De la cabina de la barra. Cerré la válvula de los trajes. Dióxido de carbono a secundario. Bien. Adelante. Escucho circular el aire. Respire normalmente. Acuario, informe el nivel del bióxido de carbono. Sí, Houston. Estamos revisando esa cifra. Continuamos cerca de los 15, Houston. Entendido, esperaremos. Houston, el nivel de bióxido ha descendido a 9. Y continúa bajando. ¡Qué bien! Lo hicimos. Nos alegra escucharlo, acuario. Lo hicimos. Y usted, señor, es un verdadero campeón. Excelente.